A la plataforma. Lo que vamos a ver ya hoy día, después de ver ya las funciones contar sí, sumar sí, promedio sí, esas sí siempre las vamos a ir utilizando en las prácticas generales. He subido un video para que resuelto ahí, para que ustedes puedan verificar si han hecho bien o han hecho mal. Creo que dejé los promedios y los dejé ya para que usted ya lo termine. Las funciones de fecha, son funciones que netamente trabajan con fechas. Tenemos la función hoy, tenemos la función ahora. Este archivito también a veces se los voy a pasar, función día. Por ejemplo la función hoy muestra la fecha de hoy, cada vez que necesitemos la fecha de hoy podemos usar esta función hoy. Función ahora muestra la fecha y hora actual. Función día muestra el día de una fecha. Ahorita vamos a hacer los ejemplos. Cuatro. Función mes también hay. Hay la función mes. Muestra el mes de una fecha. Muestra el mes de una fecha. También hay función año. Función año. ¿Qué cosa es esta función? Muestra el año de una fecha. Acá me faltó la sintaxis. Vamos a ponerla. La sintaxis de la función mes es igual. Mes y solo te pide una fecha para que esta función muestre solo el mes de esa fecha. Función año. Se llama así año. Y solo te pide una fecha también. Ahí está. Muestra el año de una fecha. Listo, jóvenes. Esas son las funciones que vamos a ver por ahora. De ahí luego vamos a hacer más. Son varias funciones de fecha. Voy a colocar una más. Seis. Función. Fecha también se llama. Convierte en fecha tres números que representan el año, el mes y el día. Eso es lo que hace esta función fecha. Su sintaxis es así. Igual fecha. Y te pide pues un número que va a representar el año. Luego te pide un número que va a representar el mes. Y luego un número que representa el día. Va a convertir estos tres números que tú le des en un formato fecha. Y es lo que hace esta función. Bien. Voy a hacer el ejemplo de estas funciones. Y ustedes ya lo hacen en sus computadoras y lo comprueban. Ya al final les voy a mandar la práctica utilizando estas funciones. Ya. A ver. Voy a abrir Excel. En fecha tres números. Y empezamos. Por ejemplo, si en algún momento. Ahí ven mi pantalla normal, ¿no? Ahí lo ven. Si en algún momento me piden fecha actual. Así. Perdón. ¿Cuál es la función que muestra la fecha actual? Hoy. Si ven mi pantalla, ¿no? ¿Me confirmo? Por el chat si quiera. ¿Sí, no? Sí, sí. Ya listo. Entonces ahí. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, ¿no? Listo. Ahí está. Si nos piden la fecha y hora actual. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Si me piden la fecha y hora actual. Ahí tú debes recordar que existe una función que se llama ahora. Ahora. Ahí. Ahí está. Por ejemplo, si yo acá tengo unas fechas, ¿ya? Vamos a colocar cualquier fecha. Ahí está. Acá me piden el día. Acá me piden el mes. Y acá el año de esas fechas, ¿no? Va a llegar un momento donde tienes que ser eso. Entonces tú tienes que recordar y decir, ah, ya. Me están pidiendo el día de la fecha. Hay una función que me ayuda. O sea, se llama día. Y esta función solo te pide una fecha. ¿Y qué cosa va a hacer esta función? Va a mostrar el día de la fecha. Ahí está, miren. ¿Eh? Ahora, en algún momento de repente te piden el mes. Porque tú usas mes y le das la fecha. ¿Ya está? ¿Qué hace esta función? Muestra el mes de la fecha. Ahí está, joven. Lo convierte en número. Ojo, eso ya es un número. Igual acá. Quisiera el año de la fecha. Año. Y esta función se va a encargar de extraer o mostrar solo el año de la fecha. Y listo. Ahora, en algún momento te van a decir, conviérteme estos tres números que representan día, mes y año. Convierto el formato fecha. Para esto existe la función fecha, ¿verdad? Igual, fecha. Igual, fecha. Te pide primero el año o el número que va a representar el año. Luego te pide el número que va a representar el mes. Y luego te pide el número que va a representar el día. Mira, eso es lo que hace esta función. ¿Qué cosa hace según las indicaciones que les he dado? Lo que hace es convertir estos tres números en formato fecha. En formato fecha. Ahí está. No vayan a pensar que estos números como vinieron de una fecha, ya se convirtieron a fecha. No, puede ser cualquier número. Por ejemplo, acá abajo lo voy a hacer. Yo tengo el día, tengo el mes y tengo el año. Y ahí está. Quisiera estos tres números naturales convertirlos en formato fecha. Ya colocó fecha, el año. Primero te pide, luego te pide el mes y luego te pide el día. Es la función al revés. Ahí está. Y estos tres números se van a convertir a formato fecha. Ahí está, joder. Entonces, ¿cuántas funciones de fecha estamos viendo? Hoy, ahora, día, mes, año y fecha. Seis funciones de fecha. Bien. Ahorita esto quiero que lo hagan en sus computadoras. Y luego ya te voy a explicar otras funciones de fecha en la segunda reunión. Esto lo harás en diez minutos máximo. O cinco minutos. Programo la reunión en diez minutitos. Mientras que voy subiendo este video. Ya voy a dejar de grabarlo. Vamos. Vamos. Vamos.